Hola, papá. Mis recuerdos son de hace tiempo. Cuando solo me dio un metro y pesaba 30 kilos. Entonces... ¿Era tu niña? Los sabados por una mañana iba a trabajar contigo en aquella camioneta, ¿verdad? Para mí, era la que me gritaba más grande de un universo, papá. Recuerdo lo importante que era el trabajo que hacíamos. De no ser por nosotros la gente se hubiese muerto de frío. Te consideraba el hombre más fuerte del mundo. Recuerdo de aquellas películas caseras. Cuando mamá se vestía con Loretta Young. Los helados. Los partidos de fútbol. Winnie. O el atún. Cuando me fui a California para luego volver a ir perseguido por el FBI. Cuando aquel agente Trout se arrodilló para calzarme las botas y tú le dijiste... 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 Ese es su trabajo, cabrón. Calzarle las botas a eso, sí, ¿no? Eso estuvo bien. Fue maravilloso. ¿Lo recuerdas? Y... ¿Cuándo me dijiste que el dinero no lo era todo? Bueno, papá. Ahora tengo 20 años y... Por fin no he entendido lo que querías decirme hace ya tantos años. Tantos. Al fin no he entendido. Eres el mejor, papá. Desearía haber hecho más por ti. Ojalá tuviera tiempo. Que los vientos te empujen siempre hacia delante y que el sol te dé la cara. Que los vientos del destino te hagan volar para así poder brillar con las estrellas. Te quiero, papá.